Hola futboleros y la Federación Boliviana de Fútbol hizo oficial la destitución de Gustavo Costas como entrenador de la verde con este comunicado. La Federación Boliviana de Fútbol comunica que el director técnico Gustavo Costas y su cuerpo técnico ya no forman parte de la selección boliviana. Les deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos y apreciamos su compromiso en las labores desempeñadas en el balompié nacional. Pero ahora surge un problema para la federación que es el pago de la rescisión de contrato ya que el entrenador quiere que se lo haga en un solo pago así descartando la propuesta de la federación que era en tres cuotas. El monto más o menos suma aproximadamente 340 mil dólares. Y prácticamente ya estaría todo acordado para que Antonio Carlos Sago sea el nuevo técnico de la selección boliviana. Según fuentes extraoficiales solo faltaría la firma y el contrato sería hasta 2025 con renovación automática en caso de clasificación al mundial de 2026. El sueldo anual del cuerpo técnico sería de 600 mil dólares. Y se completó la fecha 7 de la Copa División Profesional con los siguientes resultados. En Santa Cruz Bolívar venció a Royal Party por dos goles contra uno. En Cochabamba el visitante Real Tomayapo se llevó la victoria sobre Bilsterman por un gol contra cero. Y en Santa Cruz en el Tahuiche Aguilera Real Mamoré dio el batacazo derrotando a Oriente Petrolero por dos goles contra uno. Y así quedó la tabla de posiciones en el grupo A. Bolívar ya clasificado con 15 puntos. Real Tomayapo con 11 Bilsterman con 10 al igual que Gran Mamoré con 10. Royal Party con 9 y cierra el grupo A. Oriente Petrolero con 5 unidades. En el grupo B primer lugar para Aurora con 12 puntos. Guavira con 8. Diastronheads con 6. Palma Flor con 5 y Real Santa Cruz con 5. En el grupo C tenemos en la primera casilla Blooming con 16. Always Ready con 11. Nacional Potosí con 10. Universitario de Vinto con 9. Vaca 10 también con 9 puntos. Y cierra la tabla del grupo C independiente con 4 unidades. Y rápidamente inicia la fecha 8 con los siguientes partidos. Para hoy miércoles por el grupo C a las 3 de la tarde Universitario de Vinto en el Félix Capriles estará recibiendo a Vaca 10. A la misma hora en Villa Ingenio en la ciudad del Alto, Always Ready recibirá a Nacional Potosí y se darán la jornada a las 7 y media de la noche cuando Independiente Petrolero en el Patria reciba a Blooming. En otras noticias, el Tribunal de Resolución de Disputas habría declarado improcedente la demanda de Marcelo Suárez en contra de Vilsterman. Por lo cual el jugador debería dejar Always Ready y regresar al cuadro aviador para cumplir su contrato. Pero acerca de este tema se pronunció el presidente de Vilsterman e indicó que de ninguna manera el jugador regresaría al cuadro rojo. En 10 Strongheads Quique Triverio es baja para el partido contra Guavirá de este jueves por la copa división profesional ya que el jugador sumó su tercera amarilla y quedó suspendido para este juego. También en el Tigre es muy posible que Fabricio Coaglio se pierda el resto de la temporada ya que el parte médico indica que el jugador tiene una fractura en el antebrazo izquierdo, por lo cual será sometido a un proceso quirúrgico. Ahora ya te han dicho que se necesita una cirugía. Sí, ahora según lo que dicen sí se necesita una cirugía para arreglar el hueso. Y lamentablemente te vas a perder, no sé si lo que resta o gran parte de lo que resta, ¿no es cierto? Sí, prácticamente lo que resta del año, exactamente no sé cuánto tiempo durará la recuperación, pero sí yo creo que lo que resta del año.